Un abrazo a todos los ciudadanos Yo soy la vida, mi amor ¡Arriba la juventud! ¡El futuro de Chihuahua! ¡Ahí están los profesionados! ¡Tú los profesionados! ¡Salud, salud, mi amiga! ¡Brindemos por ellos! ¡El primer amor nunca se unida, por si acaso! ¡Acciones borran pasiones! ¡Ahora dirá esto ahorita! ¡Donde hubo fuego, hasta ahorita queda! ¡Los cantamos todos! ¡La campanita de mi pueblo! ¡Atención a las solteras, señalando a los gobiernos! ¡Y ahora dice! ¡La campanita de mi pueblo! ¡Que te deja el campeón! ¡Que te deja el campeón! ¡Que te deja el campeón! ¡Y ahora dice! ¡La campanita de mi pueblo! ¡Y ahora dice! ¡Que te deja el campeón! ¡Y ahora dice! ¡Gracias! ¡La campanita de mi pueblo! ¡Y ahora dice! ¡Los brazos abiertos! ¡Acaso no nos manden el balón! ¡Acaso no nos manden el balón! ¡Y ahora dice! ¡Que te deja el campeón! ¡Los brazos abiertos! ¡Y ahora dice! ¡Hoy te toca llorando! ¡Hoy te toca su brillonita! ¡Si o no! ¡Ajá! ¡Y ahora dice! ¡No te deseas feliz! ¡Oh no! ¡Y ahora dice! ¡Y ahora dice! ¡Y ahora dice! ¡Hoy te toca llorando! ¡Cantelo, cántelo! ¡La campanita, lo que no me lo entiende a ti, ¡Cantelo, cántelo! ¡Cantelo, cántelo! ¡Los brazos arriba a todos! ¿Acaso tú no me tenés calor? ¿Acaso tú no me tenés? ¿Quién estarás en mis confusiones? ¿Quién estarás en mi corazón? ¡Échale, échale, échale! Acaso tu no más eres malo, acaso tu no más eres bien para que tus opciones estarán viendo tu corazón. ¡Así! Esa botecita, esa botecita, esa botecita, esa botecita. ¡Ey! 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 ¡Ahora! 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 ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Ahora! Y la gente de Cidramba, ¿dónde está la Comunicel? Es que sé, yo te amé, por la noche me apotece Pero ahora ya te olvidé, por la noche me apotece Es que sé, yo te amé, por la noche me apotece Pero ahora ya te olvidé, que ya tengo otro que no Zapateadito, 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 zapateadito ¿Y dónde están las solteras, eh? Solteras arriba, solteras arriba, solteras Solteras arriba, solteras Darnos la vuelta, darnos la vuelta ¡Epa, buena! Esa vuelticita, esa mabilita Esa vuelticita, esa mabilita No se me va a ir, no te da, no te da Eso Móbelo, 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 móbelo Móbelo, 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 móbelo Y hasta aquí, así, así, así Y ahora Dale, dale, dale Eso, eso, eso Dale, 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 un, un ¿Dónde está la gente de Chulqui? ¿Cómo el flaco carga su enamorada? ¿Dónde está la gente de Chulqui? ¿La gente de Cascay? ¿Dónde está la gente de Cascay? Arriba Cascay Arriba mi hermano de Pascay ¿Y dónde están los amigos de Cochabamba? Arriba Cochabamba Arriba Cochabamba ¿Dónde está la gente, la gente linda de Kenra? ¿La gente de Kenra? ¿Dónde está Kenra? Arriba Kenra Kenra, Kenra Los chicos solteros ¿Dónde está la gente de Gustavo? Arriba Gustavo Gustavo ¿Dónde están mis amores de Gustavo? Arriba Gustavo Ahí está la juventud ¿Y la gente de Tampogén? Panao, Panao ¿Dónde está Tampogén? Arriba Tampogén Cochabamba Para mis amores de Panao Arriba Panao Todo escrito, todo escrito ¿Ya? Y ahora dice Soy la persona que te ha quedado conmigo Sin sorpresa Soy saliendo sin sorpresa Soy saliendo sin sorpresa ¡Cántelo! ¡Cántelo, cántelo! Soy la persona que te ha quedado conmigo Sin sorpresa Soy saliendo sin sorpresa Se puede poner en mi vida, se puede decir lo mejor y le vamos a vivir en el destino, le dirá un sitio que está, se puede poner en mi vida, se puede decir lo mejor y le vamos a vivir en el destino, le dirá un sitio que está. ¡Brasitos, salidas, brasitos! Brasitos arriba, bracitos, bracitos, bracitos arriba, bracitos Así, 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 así ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡Sabrosura, sabrosura! ¡Cántelo, dice! ¡Cántelo! ¡Soy la pesadita de que los dos nos desorden! ¡Soy la pesadita de que los dos nos desorden! ¡Eso sí! ¡Soy la pesadita de que los dos nos desorden! ¡Soy sus besos! ¡Soy su aliento! ¡Eso! Ahora está los hijos, llorando muy bien estoy a peligro sin el momento ¡Él lucharé por eso! ¡Sabrosura! ¡Ahora está los hijos, llorando muy bien estoy a peligro sin el momento ¡Él lucharé por eso! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Robinson Maris! ¡Azón, aón, aón, aón! ¡Esa botecita, esa botecita, esa botecita! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡No me avise, no me avise! ¡No te pones a acompañar! ¡No te pones a acompañar! ¡No te pones a acompañar! ¡ Dentro de mi corazón! ¡Eso, salud! ¡No te pones a acompañar! ¡Ele días hay que sentarnos! ¡Aunciones de miarte! ¡Dentro de mi corazón! ¡Y dando la vuelta, dando la vuelta así! ¡Dando la vuelta así! Así, 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 así! ¡Ar ar ar! ¡Y otra vez, y otra vez! ¡Eye, ey! Así, 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 así Sabrosura, sabrosura, sabrosura ¡Qué bonito! Y otra vez ¡Gosan la vida, vida en la vida! Arriba solteros, solteros arriba ¡Arriba solteros, solteros arriba! ¡Vamos! ¡Está un bateadillo, está un bateadillo! ¡Gosanla, gosanla, gosanla, gosanla! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tono salió de la cifrada! ¡Gan! ¡Tono salió de esta manera! ¡Arriba, chile! ¡Así! ¡Así! ¡Azí! ¡Entra va esta cifra! ¡Tomando, tomando, 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 tomando! ¡Eso! ¡Se cansaron! ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba la cervecita! ¡Salud, papá! ¡Salud, mamita, linda, preciosa! ¡Salud, mis hermanos! ¡Para mis hermanos! ¡Para la gente, amita, de Walvis! ¡Está por aquí! ¡Vos metanos a mí, de Walvis! ¡Hay que bailar, hay que gozar! ¡Hay que disfrutar la vida, sí o no! ¡Para la gente, hay que pasar! ¡Ay! ¡Cuánto cariño! ¡Así te canta, Flávia Oquilita! ¡Gracias, Tudamba! ¡Gracias aniversario! ¡Cántelo! ¡Cántelo, cántelo, díselo! ¡Y ahora! ¡Me quedan mirando! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡No querés que avanzar! ¡Para que sí! ¡Me quedan mirando! ¡Oh! ¡No! ¡No querés que avanzar! ¿Qué pasa? ¡Para que sí! ¡Cala la vida llega, borracho! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Qué bonito Castillo! ¡Qué lindo Castillo por el gran aniversario! ¡Arriba la alegría! ¡Qué hermoso Castillo! ¡En este aniversario de Churubata! ¡Y ahora, vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Felonito! ¡Felonito! ¡Ajá! ¡Vamos a la gana con besos! ¡Dame, dame, dame! ¡Sí! ¡Así, así! ¡Cómo se baila en mi comarca! ¡Cómo se baila en mi comarca! ¡Así, así, así! ¡Sí! ¡Sapateadito! ¡Sapateadito! ¡Esa voltecita! ¡Esa movidita! ¡Esa voltecita! ¡Qué bonito! ¡Y ahora! ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde está este chelera? ¡Qué bonito Castillo! ¡Miren, está hermoso! ¡Ahí está! ¡Arriba Churubamba, querido! Señor Robinson, fantasía en el cielo! ¡Celebrando el 96 aniversario de Churubamba! ¡Ahí está! ¡Churubamba, benditares! ¡Nos 26 años de creación política! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Las horas que se van, ya no vuelven a escapar, las horas que se van, ya no vuelven a escapar, que siente el reloj, que siente mi corazón, el ácido de amor, cuando se ama de peor. Las horas que se van, ya no vuelven a escapar, las horas que se van, ya no vuelven a escapar, que siente el reloj, que siente mi corazón, el ácido de amor, cuando se ama de peor. ¡Ale, dale, dale! ¡Duro, duro! ¡Úsate en la cabeza! ¡Te voy a hacer! Los brazos abritan el abrazo, los brazos abritan el abrazo, levanten el abrazo abritan ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Y dónde estamos solteros! Los dedos abritan, 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 los dedos abritan ¡Arriba Churubamba! ¡El día de hoy con cariño! ¡Es todo, es todo, es todo! Señor Robinson, ¿estás feliz o no? ¡Se cansaron! ¿Estás contento o no? A mi gente de Utaho, ¿para dónde está la juventud de Utaho? ¡La misma gente de Utaho! ¡Un mal amor! ¡Un mal amor! ¡No vamos con bailar, seguimos zapateando! ¡No vamos con más música! ¡Un mal amor! ¡Un mal amor!